Ya no me acuerdo del pasado, mi soledad se ha terminado, hay una nueva vida para mí. Tengo un camino de alegría, tengo ilusiones todavía, algo que compartir, algo que compartir, algo que imaginé y que no tenía. ¿Qué ha sucedido en mi cabeza? ¿Se ha terminado la tristeza? Y hora tras hora, niña, pienso en ti, creo que no resistiría si me negaras tu sonrisa. Dime qué sucedió, dime quién inventó esta brujería. Brujería, de amor en tu compañía, de amor sin querer tenerlo, amor para ser feliz. Brujería, te quiero y no te quería, ayer no te conocía y ahora me muero por ti. Sé que te quiero y no lo entiendo, sé que es difícil comprenderlo, sé que te sientes, niña, tan feliz. Que sin querer te has hecho mía, hasta el final de nuestros días. Dime qué sucedió, dime quién inventó esta brujería. Brujería, brujería, de amor en tu compañía, de amor sin querer tenerlo, amor para ser feliz. Brujería, te quiero y no te quería, ayer no te conocía y ahora me muero por ti. Brujería, te quiero y no te quería, ayer no te conocía y ahora me muero por ti. Brujería, te quiero y no te conocía y ahora me muero por ti. Brujería, te quiero y no te quería, ayer no te conocía y ahora me muero por ti. Gracias por ver el video.